No tenés fama, no tenés nada, siempre inventa todo un drama Lift yourself challenge bro Ya déjate de mentir No tenés fama, no tenía nada, siempre inventa todo un drama Ya déjate de mentir No tenés fama, no tenés nada, siempre inventa todo un drama Ya te vas tú con mi hermana, ya déjate de mentir Desde diciembre de 2014, subes K-pop y eres pura pose Todo lo que subes a YouTube, porquería, nanocritico, aunque solo BTS conoce Pienes que bailas, piensas que cansas, de que el coreano y eres pura farsa Habla de chinos pa' ganar visita y es la verdad porque si no ni para comer alcanza Eres sobre todo un poco tarado, con esa carita tuya dices que eres malcriado Con un par de likes es que la fama se te sube, pero toda la verdad es que simplemente aburres Tú ya no sabes qué es lo que hay que hacer, se acabaron las ideas, una reacción hay que ver Te crees importante porque pa' si estás viajado, no lo haces por tu fan sino por lo que te han pagado Yo, escúchalo bien bro No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Se ve tú con mi hermana, ya déjate de mentir No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Se ve tú con mi hermana, ya déjate de mentir Me criticas por todo lo que logré, que no soy yo original, que de otro me copié Tú me odias pero bailas el ritmo de esta canción porque no puedes ocultar que tú sientes admiración En serio mi canal, te parece aburrido, que tú me digas eso no tiene mucho sentido Si le has dado like hasta lo has compartido, yo te he visto comentando etiquetando a tus amigos Luar, 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 Luar Luar, 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 Luar Mama no tiene nada, siempre inventa todo un drama Te debes tú con mi hermana, ya déjate de mentir Tu mamá no tiene nada, siempre inventa todo un drama Te debes tú con mi hermana, ya déjate de mentir Te debes tú con mi hermana, ya déjate de mentir